El Servicio Nacional de Salud Animal de Comiso hoy destruyó 194 kilogramos de medicamentos en la zona sur, sin registro que ingresó al país y que pone en riesgo la salud de los animales a los que se les aplican. De esos 178 kilogramos fueron el 2020 y en lo que va de este año ya llevan 116 kilogramos. Según explicó Silvia Fernández, directora regional de Senasa, las razones de comiso no se limitan a la falta de registro, sino que abarca también los productos sin registro, producto vencido, establecimiento no autorizado y otros. Son medicamentos de uso veterinario, por ejemplo, que se traen de manera irregular, que no tienen una licencia, que no tienen un permiso sanitario, entonces no se conoce cuál es la procedencia ni cuál ha sido el proceso a través del cual se han elaborado. Por lo tanto, ponen en riesgo, no solamente, a ver, los animales por aplicarles un producto que no ha cumplido con estándares adecuados de calidad o que certifiquen que realmente va a curar el animal, perfectamente podría poner en riesgo, digamos, a estos animales o que pongan en riesgo también al usuario en este caso, ¿verdad? Entonces, son de este tipo de productos, por ejemplo, o productos que también tal vez se están comercializando en lugares donde no existen condiciones adecuadas para comercializarlos. Y de alguna manera, pues también, aunque sean productos que están registrados, se están poniendo en riesgo la salud animal y la salud pública porque no se están manipulando adecuadamente. ¿Esos decomisos se lograron principalmente a través de las denuncias? Muchísimas cosas aquí realmente funcionan a través de denuncias, o sea, muchas no llegan a través de denuncias, ¿verdad? De denuncias de otros ciudadanos preocupados por las circunstancias, ¿verdad? Que tal vez se están desarrollando de manera ilícita o irregular, que terminan poniendo denuncias acá, ¿verdad? En la institución. Y que entonces nos lleva a lugares que, digamos, como con lugares más puntuales. Sin embargo, también hay otros que se hacen de manera, dentro de lo que son las visitas habituales. ¿Y se dan en toda la región? Por ejemplo, es que por todo lado, fíjese que desde corredores, por ejemplo, que hemos tenido casos en corredores, igualmente aquí en las áreas de Pérez, León y Buenos Aires, principalmente, digamos, como para mencionarte esos dos puntos. Eso en el caso de medicamentos, pero igualmente se trabaja a través de denuncias con muchas otras instituciones, por ejemplo, de manera articulada, por ejemplo, con OIJ también, Fuerza Pública, en otro tipo de situaciones irregulares, como por ejemplo, apoyando en operativos, por ejemplo, con galleras. Estas son parte de las acciones que realiza la institución.